En el nombre de Jesús, amén, y amén, pueden tomar asiento mis amados, hermanos, ok Bueno, si yo preguntara, cual es la visión de esta iglesia, ustedes que me dirían Ninguna, perfecto, no hay respuesta, no, cual es la visión de esta iglesia ¿Levantar? Están copiando de allá, pero están copiando mal porque allá dicen New Generation, usted me respondió en español, ok, está bien, traducen bien, no hay problema Nuestra visión es para levantar una nueva generación para Toronto y Canadá, ok, perfecto, ¿estamos bien con esa visión? Ok, perfecto, la frase levantar una nueva generación Como eslogan suena bien Es atractivo al oído Pero así mismo puede ser muy amenazante Para aquellos que defienden el imperio de sus propias raíces Puede sonar amenazante para los que defienden el imperio de su ego y de su identidad humana Un ministerio como este que tiene como visión levantar una nueva generación Puede esperar lo que sea menos que la gente acepte con un aplauso todo lo que Dios propone Esa frase una nueva generación Yo no quiero que la confundamos en una frase de eslogan mecánico Yo no quiero que esa frase se confunda y se ahogue en la religión No quiero que nosotros usemos la frase de una nueva generación para nombrar más de lo mismo Pero, ¿qué es más de lo mismo? Escúchame hijo No queremos ser parte de un cristianismo Hecho por gente que sale de la cultura humana Y sale de la cultura humana para entrar a la cultura de la religión evangélica Algunos ni siquiera salen de la cultura humana Solo se disfrazan de cristianos Para efectos de culto y de religión Mientras en su vida cotidiana siguen teniendo la misma identidad del mundo No queremos eso Diga, dígalo así No queremos eso Diga, no queremos usar esa frase para hacer lo mismo La generación que Dios levante entre nosotros Es una generación de hombres y mujeres que no solo sale del mundo Sino que renuncia a la tentación de estacionarse en la religión Tú tienes que ser parte de una generación que no solamente sale de Egipto Sino que no se le permite vivir y convivir en Sinaí Voy a explicarles por qué lo es Sinaí Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto Salieron de Egipto Llegaron al monte Sinaí Allí se les dio la ley Les bajó maná Y entonces duraron un año Allí montados en ese monte Diga, ¿usted qué más quiere? Estar en un monte donde usted tiene la ley de Dios Pero no tiene que ir a hacer nada con ella La comida le baja del cielo Ahí está bueno para vivir toda la vida Entonces ellos comenzaron a acostumbrarse a vivir en el monte Sinaí El monte Sinaí con su provisión del cielo entre comillas Y su ley no es otra cosa que la religión ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moisés Esta gente está volviendo cómodo en este monte Quiero que se vayan de aquí y comiencen a caminar a la tierra A esa generación no se le permitió quedarse en Sinaí Más allá de tener el conocimiento de la ley Más allá entre comillas de vivir supuestamente por fe Que era que cayera maná del cielo Dios dice esta gente está cómoda Y se van a convertir en unos parásitos espirituales Hay que bajarlos de ese monte Y ponerlos a caminar por el desierto Esta generación que Dios está levantando No puede conformarse a ese tipo de vida Este tipo de generación Debe ser una generación que camina hacia una tierra prometida Somos una generación que tiene en mente alcanzar La leche y la miel que Dios nos ha prometido Es por eso que hay que avanzar Mateo capítulo 5 versículo 20 Porque os digo que si vuestra justicia No fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Curiosamente la vida del creyente regular Sin que el creyente lo busque a conciencia Termina enfocándose en convertirse en una generación de religiosos De nuevos religiosos Esa religión que es mejor al mundo Sigue siendo una nueva versión de fariseos y escribas actuales Escribas porque se hacen esclavos de la letra De la doctrina que reciben Termina importándoles más la doctrina que Dios Y fariseos porque el fariseísmo Es una forma de mostrar por fuera lo que Dios no ha hecho por dentro Cuando hacemos esto Cuando nos convertimos en una nueva generación de religiosos Abortamos el propósito de Dios para traer una nueva simiente a la tierra Sí, te salvó del licor Te quitó el cigarrillo y las drogas Dejaste de mentir Eres un mejor padre Te felicito Pero eso no significa que seas lo que Dios espera que tú seas Hay algo más grande Tú has sido desdiseñado por el cielo Para ser una generación influyente Que cambie el mundo Dale fuerte ese aplauso al Señor Es por eso Que tú y yo tenemos que proyectarnos como una nueva generación Una nueva generación para este tiempo y para esta nación Nuestra sociedad está esclava de sus propias costumbres Y la religión le presenta otra nueva forma de costumbres Pero ellos prefieren las costumbres mediocres de la cultura A las nuevas costumbres que le ofrece la religión ¿Por qué las prefiere? ¿Por qué sean malas las costumbres religiosas? No No es por eso Es porque ellos ven incoherencia entre lo que predicamos y vivimos Fabulosos para hablar del amor, de la paz y la santidad Pero malos para vivir a la vaina Entonces la gente No quiere seguir ese tipo de filosofías Hagámonos tres preguntas hoy ¿Estamos listos para hacer preguntas? ¿Estás listos para tres preguntas? Vamos con la primera Por ahí debe estar, ¿no? La primera Ok Primer, primer pregunta ¿De qué generación eres o soy yo? Ok, no, ¿cuál era la primera que estaba? Soy yo, I am, ok ¿De qué generación soy yo? Ok, una buena pregunta A ver, así El dedito hacia aquel pecho Con una actitud reflexiva ¿De qué generación soy yo? Si tú haces esta pregunta Te estás preguntando Si tú eres el tipo de persona Que Dios requiere para este tiempo Tú puedes aparentar lo que sea Pero Dios te está diciendo Examínate ¿Tú eres la gente que yo necesito? Haga el dedito así Diga Otra pregunta Otra pregunta La segunda La segunda La segunda ¿De qué generación eres tú? Ok, perfecto ¿De qué generación eres tú? ¿Qué generación eres tú? No, pero ya no Ya mira al que está a tu lado Mira al que está a tu lado Póngale el dedito ¿De qué generación eres tú? Look at the person next to you And say What generation are you from? What generation are you from? Ok Ok, perfecto ¿Para qué te sirve esa pregunta? ¿Para saber si quienes me rodean son las personas de influencia adecuada para la visión de Dios conmigo? Tú puedes ser la encarnación de una nueva generación de Dios Pero rodearte de la generación que Dios quiere aplazar o destruir Y esas personas ahogarán el propósito de Dios en tu vida Acá el dedito, acá el dedito que no vamos a cobrar por eso Oiga, ya, ya Otra pregunta Ok Está buena la pregunta de hoy, ¿no? What generation are we? ¿De qué generación somos nosotros? ¿De qué generación somos nosotros? Haga la pregunta así Así ¿De qué generación somos nosotros? Ask, what generation are we? Ok Se vale que se levante un poquito y mire hacia atrás y pregunte ¿De qué generación somos nosotros? So look around and say, what generation are we? Los de arriba, los de arriba, a ver ¿De qué generación somos nosotros? The ones upstairs What generation are we? ¿Para qué serviría esa pregunta? What good is that question? Para poder saber Que lo que estamos haciendo nos conduce A ser las personas que Dios desea usar para ese tiempo To know that what we are doing is going to drive us or take us to what God wants us to do Podríamos venir todos los domingos a Maranata Y terminar nuestras vidas y diciendo Dios no hizo nada en mi vida extraordinario Porque necesitamos estar seguros que estamos en el camino que Dios ha trazado Es por eso que el título de la enseñanza de hoy es Diga que está a su lado ¿De qué generación eres tú? That's why today's title of the message is What generation are you from? ¿De qué generación eres tú? What generation are you? Ok Hay diferentes tipos de generaciones There are many different types of generations Seguramente hay muchas Yo quiero resaltar solo tres There are many but I just want to touch three Varios tipos de generaciones que vemos a través de la historia Y yo quiero que tú te identifiques cuál de esas eres o quieres ser ¿Estamos listos todos? ¿Sí estamos listos o no? ¿Estamos listos? Ok Tres deditos suficientes hoy vea Tres Tres deditos Ok Primero Hablemos del primer tipo de generaciones que le podríamos llamar generaciones muertas ¿Qué es una generación muerta? Es una vida que solo deja a su paso recuerdos cotidianos Me acuerdo mi abuelita como roncaba Ay como era de lindo mi tío que montaba bicicleta ¿Te acordás cuando se cayó allá afuera en la calle y se golpeó? O sea usted no puede pasar por la tierra para dejar recuerdos de su paso por acá nomás O sea para que cada que vean algo parecido a lo que vieron en ustedes y acuerden de ustedes Ese no es el objetivo de la vida Estas generaciones muertas Obtienen como mayor galardón Una tumba Donde al principio van a visitarlo todos los días Después cada mes Después cada año Y después ni les alcanza para ir a visitar la tumba Usted no puede pasar por esta tierra para que le dejen una lápida con su nombre Para eso usted no vino aquí Usted es hecho a imagen de Dios Usted fue hecho para influenciar el mundo Usted fue hecho para que gente quede entre comillas Marcada con su vida No podemos ser parte de una generación muerta Existen muchas generaciones que terminaron muertas y sin fruto en la Biblia Pero hay una que me llena de profundo temor Es la generación del Rey Saúl ¿Sabe cómo se registra al Rey Saúl en la historia? Fue un hombre llamado por Dios Tuvo todo, todo para haber pasado a la historia como el primer Rey del pueblo hebreo Tuvo el pacto Fue nombrado Rey Era un hombre de gran apariencia física Pero ¿sabe cómo pasó a la historia Saúl? Tristemente recordado como un suicida Se mató Destruyó su proyecto Destruyó el plan de Dios Habiendo tenido todo en su mano para hacer historia Acabó con la historia de Dios Porque escúchame Dios puede tener propósitos contigo Pero si tú le traicionas Destruyes la historia que Dios quiere escribir contigo Saúl no dejó a nadie en su lugar Solo tuvo un hijo que fue bueno por la cercanía con David Y por alejarse de Saúl Eso me recuerda a una persona que alguna vez tuve que decirle Yo me ocuparé de cuidar este niño para que tú no lo dañes Porque hay gente que lo mejor que pueden hacer por sus generaciones es alejarse de ellas para no contaminarlas Después de Dios tener este hombre Ungirlo Posicionarlo Respaldarlo Rodearlo de un hombre como David a su lado No sirvió para nada Dios tuvo que buscarse otro Si tú eres parte de una generación muerta Dios ya está buscando otro para reemplazarte porque tú no le das la medida Esa lechita y esa miel va para otro lugar si tú no estás listo para pelear por ella Ok Hablemos de historia humana La historia registra un periodo de la humanidad que duró mil años Comenzó en el siglo V por en cuatrocientos y pico Y fue hasta mil cuatrocientos y pico Esos mil años se les conoce técnicamente como la edad media Pero recibe otro nombre que describe perfectamente una generación muerta Se le llama el oscurantismo ¿Por qué se le dio el nombre de oscurantismo? Porque la religión literalmente prohibió pensar Toda la cultura se enfocó solo en lo religioso Y cualquiera que pensaba algo diferente a la iglesia lo quemaban en plaza pública Yo creo que yo hubiera estado en el oscurantismo me hubieran quemado muy rápido Pero eso se llamó oscurantismo Una generación muerta Se estancó la música Se estancó la pintura Se estancó la literatura Se estancó todo, absolutamente todo No hubo grandes progresos en la humanidad La razón Le prohibieron al hombre pensar Ten cuidado con la religión que te prohíbe pensar Porque están desactivando la creatividad de Dios en ti No nos puede a los pastores No nos puede dar miedo que la gente piense El único que tiene miedo que la gente piense Es el que no tiene la verdad Pero el que la tiene impulsa a la gente a pensar Tú no puedes pretender hacer una iglesia Un ministerio con gente que diga Amén, 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 amén ¿Amén a qué? Gloria a Dios hermano Yo maté 54 Amén Amén ¿Cómo que amén? Mató 54 ¿Cómo hay que amén? Despacio piense Eso no es para decir amén Vale, gracias a Dios que perdonó esta belleza Pero, 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 amén no Porque no pensamos Las generaciones muertas se ocupan de no pensar Le tienen pavor a creer y a crecer La razón Les invade un conformismo crónico Que los envuelve en una pasividad improductiva Se levantan para trabajar, cansarse y volver a descansar Trabajan para recibir dinero Que se lo gastan antes de recibirlo Y tener que volver a trabajar la otra semana Levantan hijos para que se vayan rápidamente de ellos Y los olviden y los dejen en un home Porque hay conformismo Estamos bien Como pobres nada nos falta Típico de una generación muerta ¿De dónde sale una generación muerta? Una generación muerta es el resultado De unos mayores que dan por herencia Una vida fatigada Con falta de triunfo Generaciones que heredaron Fatiga de viejas utopías Y de sueños colectivos que nunca se lograron Tú no sabes la influencia que tiene sobre ti Los sueños de tu mamá y tu papá Que nunca lograron cumplir Porque todo ser humano Que abandona sus sueños en el camino Es como el cerdo al que lo capan Para que engorde ¿Ustedes entienden la palabra? ¿No entienden la palabra? Ok, le voy a enseñar para ustedes Citadinos, hombres y mujeres del primer mundo Le voy a enseñar a ustedes Hombres de ciudad En las fincas Cogen a un cerdo Y le cortan lo que usted ya sabe Para que no pierda tiempo haciendo nada Y no que coma y coma El único deleite de marrano es comer Y come y come Y una vez Que se engorda Se lo come más rápido a él Hay mucha gente Que le cortan los sueños Para que engorde Y engorde Y consiguen un montón de cosas Y son unos infelices Allí Nacen las generaciones muertas Mamás maravillosas Que tenían sueños De hacer cosas grandes Que terminaron sacrificándolas No por Dios Ni por algo lo hable Sino porque La vida las obligó Entonces los hijos Se crecen En medio de cantaletas Y regaños De las frustraciones Que lleva dentro Esa mamá o ese papá Y las personas Que deberían ser Su más grande inspiración Les producen Es lástima Entonces llegan A una conclusión Si esto es Mis héroes ¿Para qué sirve la vida? Si estos son mis héroes ¿Para qué sirve la vida? Así nacen Las generaciones muertas Estas generaciones Generalmente Dan por herencia Costumbres Comemos esto Comemos esto Hacemos tal cosa Tal fecha Hacemos una fiesta Por tal cosa Lloramos Puras costumbres Y esas costumbres Les gustan Porque les hacen soñar Que tienen una identidad Es la identidad Es la identidad De quien nada Es en la tierra Sino el recuerdo De lo que otros fueron Nosotros podríamos ser Una generación De migrantes Que vino a buscar Su sueño A esa nación Escucha esto Que es profético Quiero que lo guardes En tu corazón Viene del corazón De Dios Para tu vida Podríamos ser Un grupo de migrantes Que fuimos a buscar Un sueño A esta nación Pero si no tomamos Las medidas adecuadas Nuestros hijos Se perderán En la montonera De una sociedad Que no significa Algo más grande Que tú Tú Un gran emigrante Que salió a buscar Un sueño Y tus hijos Tus hijos No aguantaron El hambre Que tú aguantaste En tu país Ni emigraron A ninguna parte Ellos solo nacieron Aquí Este es su país Y entonces Te tienen a ti Venido de otro Lugar del mundo Y tienen una sociedad Que es real Con la que comparten Todo el día Y tú quieres Que Él sea Como tú eres Que Él viva Como el país De donde tú saliste Y enseguida El mundo Le dice Que hay que vivir Como todo el mundo vive Generalmente Tus hijos Tú vas a perder La pelea Ellos van a ser Como el mundo Porque es más lógico Para ellos Ser como es Todo el mundo Que ser como Tú fuiste Alguna vez Imagina Uno queriendo Que los hijos Actúen Con una cultura Que a veces Ni conocen Sabes Que va a pasar Si no hacen nada Que tu generación Serán generaciones Muertas Que no hicieron Nada No fueron Ni emigrantes Ni fueron Conquistadores De esta sociedad Esta sociedad Lo va a absorber Y se van a perder Le disto Siga conmigo Allá Diga que está A su lado Generaciones Muertas Y si usted tiene Autoridad Dígale que está A su lado Levántate Lázaro Dígale Levántate Lázaro Dígale Levántate Lázaro Ese es la primer Tipo de generación Vamos bien ¿No? Generación Muertas La segundo Tipo de generaciones Se llaman Generaciones De paso Diga conmigo Generaciones De paso ¿Qué es una Generación De paso? Son las generaciones Que reciben La decadencia De una generación Influyente Y la dejan morir Los viejos Trabajan De la nada Levantan Una familia Consiguen Alguna comodidad Económica Fundamentan Esa familia Y entonces Le entregan El legado A unos hijos Que nunca Estuvieron Preparados Para ello Y todo lo Que los viejos Consiguieron En su esfuerzo Durante 50 años Estos bandidos Los gastan En 50 días Es una generación De paso Es una generación Que solo sirve De puente Pero que no produce Nada Hay muchos ejemplos En la Biblia De generaciones De paso Hay un periodo En sí Que yo lo considero Un periodo De paso Que es el tiempo De los jueces Estaban en fracaso Clamaban a Dios Dios levantaba Un juez La nación Prosperaba Pero volvían Y se moría El juez Volvían al pecado Clamaban a Dios Otra vez Dios Actuaba Levantaba Un nuevo juez Venía La prosperidad Hasta que se moría El juez Y otra vez Venía el fracaso Un círculo vicioso Ten cuidado Si tú vives En círculos viciosos Tú eres Una generación De paso Y por más Que seas Un soñador Seguirás Siendo Una generación De paso Porque hay gente Que está Revolcándose En el mismo Pantanero Con la esperanza Yo de aquí salgo Yo de aquí salgo De ahí no va a salir Mientras siga Pataleando en el barro No va a salir Hablando de reyes Me gusta La historia Que procede De Salomón Escuche Mira la historia David Es un muchacho Campesino Cuida ovejas Y Dios lo llama Lo convierte En rey Le da un hijo Llamado Salomón Quien tiene La bendición De Dios Salomón Logró Tanto esplendor Que Jesús Lo tomó Como modelo De esplendor Jesús dijo Ni a un Salomón Se vistió Como un lirio O sea que La vestimenta De Salomón No era cualquier cosa Cuando Jesús Pensó en comparar Los lirios Dijo ¿Con quién lo comparo? El más bien vestido De toda esta tierra Ha sido Salomón Ni siquiera Salomón los iguala Jesús Reconoció A Salomón Como un modelo De excelencia Humano Que solo Podría ser Superado Por los lirios Del campo Este hombre Tuvo un hijo Roboán Roboán Recibió El legado De su reinado El reinado De Salomón ¿Y sabe qué hizo Roboán? Cuando lo nombraron Rey Vinieron Los de la parte norte O sea Estaba Judá Y el resto de tribus Y le dijeron Rey Queremos que usted Nos ayude Nos ayude Con acueducto Su papá Nos ha tenido Muy abandonados Y queremos que usted Invierta un poco En la seguridad De nuestras tribus Este muchacho Fue y le preguntó A los consejeros De su papá Han venido A pedirme ayuda ¿Qué hago? Los consejeros De su papá Que ya estaba muerto Le dijeron Si usted ahora Ayuda a estas personas Y les auxilia Serán sus aliados Para siempre En ese preciso instante Oyó un sonido Pim, pim Y tomó el teléfono Era Whatsapp Los amigos le dijeron Nos vemos en la esquina En el mall Ya voy para allá Les dijo Se fue para el mall Llegaron al food court Ahí están todos Los amigos Era un muchacho Porque usted puede ser Un muchacho Y no entender Lo que usted carga Dentro de sí Escúcheme lo joven Usted puede ser Un muchacho Usted todavía No sabe Lo que carga Dentro Este muchacho Cargaba Una unción Que venía Desde Abraham Y le cayó Escarambola A David El bisabuelo Y ahora Estaba sobre él Y entonces ¿Qué pasa? Le dijo a los muchachos Ven muchachos Antes que vinieron A preguntarme A las otras tribus Que si les ayudaba Ustedes dicen ¿Qué hacemos? Y los muchachos Le dijeron Aprétenle la tuerca Para que aprendan Con quiénes Es que se están metiendo Eso hizo Roboam Consecuencias Se dividió El reino Entre el reino Del norte Y el reino Del sur Hubo una división Total del país Hubo tres reyes Del reino unido Saúl David Salomón Y cuando Roboam Recibe el reinado Lo divide Este era un muchacho A diferencia De su papá Y de su abuelo Que por haber recibido Todo lo que quería En la vida Como un hijo De un rey No formó carácter Para él Era más importante Quedar bien Con los amigos Que hacer lo que era sabio Aunque el papá De él Cometió muchos errores Fue un hombre sabio Aunque cometió errores Fue sabio Para arrepentirse Y ordenar su vida Por eso tú Tienes que cuidarte De ser parte De la generación De Roboam Y que tú te conviertas Simplemente En un paso Entre una voluntad De Dios Y lo que el diablo Va a ser Eso fue Roboam Una generación De paso Es más Muchos de ustedes Ni saben Quien es Ni lo habían oído Nombrar Porque no es importante En la Biblia Solo es importante Por lo que desencadenó Así como está En la Biblia Pasa en la historia Ha habido épocas De la historia Que han sido Altamente revolucionarias Para el hombre Y la sociedad Los hijos De esos revolucionarios Reciben la herencia Una herencia Una herencia Que no siempre La entienden Una herencia Que no valoran Y sabe Que hacen Con lo que Sus padres Hicieron Lo dejan extinguir Ha pasado En la iglesia A través de la historia Usted habla De los anabautistas Anabautistas Ya Usted puede hablar De los luteranos Usted puede hablar De tantas iglesias Y usted dice Wow Esas iglesias existen Escúchame Existe lo que levantó Lutero O lo que levantó Guillermo Carey O cualquiera De estos grandes Hombres de la historia Pero ahora Los recordamos Con un edificio Pero los que recibieron Toda esa visión Que se hicieron ellos Son una generación De paso Que solo sirve Para recordar A los grandes Porque el resto Nada grande hicieron Los sucesores Tú sabrías Sabes una cosa Tú podrías estar Rompiéndote el lomo Para dejarle algo A tus hijos Que no sabrán valorar Y más allá De lo que tú seas Ellos podrían ser Una generación De paso Hablando de ejemplos Más cercanos ¿Estamos enchufados Todos o qué? Diga que está A su lado Despierte Papito Y si no reaccionas Diga ¡Levántate Lázaro! Una buena Un buen ejemplo De esa generación De paso Fue los años Ochenta Estuvieron los años Sesenta Que ahora hablamos De ellos Una década De mucho progreso Y de mucho cambio En el mundo La generación Tomó esa influencia De los sesenta La generación De los setenta Y lo llevó A otro esplendor Hasta que llegó La generación De los ochenta ¿Sabes qué hizo La generación De los ochenta? Nada Nada Se estancó Totalmente El mundo Con ellos Mientras pensábamos En la guerra fría Nadie hizo nada ¿Nacieron algunos importantes? Sí Sí Sigue así Sigue así Ok Salvo contadas excepciones No está muy bien Pero La influencia De los ochenta En el mundo Fue casi nula Todo el brillo De los sesenta Y setenta Quedó en nada Salvo las mujeres Con esos pelos Grandes Y ese Coso de alfa Aquí volteando En la cabeza No recuerdo Mucho más De los ochenta Una generación De paso Hereda la gloria Y la libertad Y prosperidad Que dio otro Pero como ellos No la construyeron No la saben Manejar Ni impulsar Es por eso Que una generación De paso Siempre Le da a sus hijos Estabilidad Que terminará Dañándolos A ellos Ellos van a Degenerar Lo que construyen Otras generaciones Son unos Verdaderos Destructores De lo que otro Construyó Con dolor Y con entrega Tus hijos No puedes convertirlos En una generación De paso Por eso yo digo Cuéntele a sus hijos De donde viene usted Háblele De sus hambres De sus miedos De sus debilidades Para que ellos Sepan Que usted es el resultado De un proceso Que tiene que verse En ellos Oh no no Pero es que yo no quiero Que mi muchacho Sufra Va a ser una generación De paso Usted sufrió En manos de la vida Deje que él sufre En manos suyas Si usted es el papá Y la mamá Para que pueda Sacar de sus hijos Algo diferente A lo normal Y a lo común Esa es la segunda generación Son generaciones De paso Como llegan Se van Como llegan Se van Llegaron Y no dejaron Nada Uno está esperando Que se vayan rápido A ver si llega alguien Mejora Que los reemplace Vamos al tercer tipo De generaciones Son las generaciones Influyentes ¿Qué es una generación Influyente? Es una generación Que a su paso Deja la huella La huella De ellos mismos Por aquí Pasé Yo Hay unos soñadores En torno a las huellas ¿No? Ponen la huella De ellos Y quieren que les quede La huella De un elefante Viejo Su piecito Ha sido muy chiquito Otros Pisan Con ese 44 Para niño Pisan Con un calzado Grande Levantan El pie Miran para atrás Y le quedó La huella De un pajarito Porque una cosa Es lo que tú tienes Y otra cosa Es la huella Que logras marcar Escúchame No te aseguros Tanto De tus zapatos Grandes Asegúrate De la huella Que puedes dejar No es lo que tú Puedas conseguir Sino Cómo puedes Influenciar Sobre otros No tanto Lo que puedes Puedes Pero lo que puedes Puedes Como influencia Diga O algo Diga O algo Hay muchos ejemplos En la Biblia Pero siguiendo Los relatos De la Biblia Y de los reyes David sigue siendo La mejor forma De entenderlo Un campesino Como les decía Cuidaba ovejas Entendiendo Que el trabajo De pastor Era solo Para mujeres O para niños En las familias Más pobres Era tan pobre El tipo Que ni siquiera Cuando fue Samuel A visitarlos A casa Lo llamaron A almorzar Al comedor Se cree Que era hijo De otra mujer Una noche loca Y de copas De Isaí Trajo a David Como resultado Y así todo Tenía todo Para ser un perdedor Para su familia Hasta para su papá Ya era un perdedor Y más Para el profeta Samuel Ya era un perdedor Porque no lo tuvo en cuenta Hasta que Dios dijo Ese perdedor Me puede ser útil Ojo Cuando Dios Quiere que alguien Sea útil No importa que sea un perdedor Dios lo va a levantar No importa que todos Lo desechen Aunque el padre Y la madre Lo dejen Con todo Jehová Lo va a recoger Aunque el profeta Diga No sirve Dios dice A mi si me sirve No mire No mire su apariencia Mira el corazón Y Dios llama al muchacho Y lo convierte En un gran héroe Lo convierte En un gran rey Un hombre Transformado por Dios Todos los errores Que tuvo Están en la Biblia Pero que tipo De gente Es esta Que a pesar De sus errores Trasciende Tanto A sus generaciones Un tipo Con tantos errores Pero llega A tal influencia Que se llama A Jesús A Jesús Se le llama La raíz La raíz De David No dice La raíz De Abraham Ni la raíz De Isaac Mucho menos La raíz De Saúl La raíz De David ¿Por qué Esa influencia ¿Qué hizo Este tipo Tan débil Para hacer Algo tan grande Es que En ese hombre Se despertó Un inconformismo Por quien Era él Él atendía Ovejas Mientras Cantaba Música Para Dios Exaltando Lo que Dios Iba a hacer Con él Cuando un hombre Se siente Inconforme Consigo mismo Con su vida Comienza a hacerse Preguntas Trascendentales Y Dios Lo va a llevar A tener Respuestas Profundas A esos Interrogantes Entonces En medio De su Inconformismo Dios Lo pondrá En situaciones Difíciles Donde Dios Sacará De él Lo que está Guardado Y entonces El muchacho Pastor de ovejas Lo mandan A llevarle El lunch A sus hermanos Porque Él no calificaba Para ser un soldado Y entonces Ve que Hay un gigantón Que tiene amenazado Al ejército De Dios Y ese muchacho Piensa Diga conmigo Piensa Como sé Que piensa Por las palabras Que le dice A Saúl Como puede Un incircunciso Amenazar Al ejército De Jehová De los ejércitos Muchacho Pensaba El Dios Al que yo Le compongo En el monte Es capaz De vencerlo Todo Como los hijos De él Se dejaron humillar Y tomó Un riesgo Diga conmigo Toma un riesgo Dios siempre Llevará A la gente De influencia A que tome Riesgos Y se fue Directamente Donde el rey Porque los hermanos Lo querían mandar Con correa Para la casa Vaya ahora Para la casa Y se fue Donde Saúl Mi rey Le hago una pregunta ¿Cómo es que Ese gigantón Va a humillar A un ejército Que tiene el respaldo De Dios? Como era un muchacho Mantenía viendo Televisión Patadas Voladoras Pa patrol Y todo Pero Pero eso No es la vida real Entonces Le dijo Mi hijo Es que no ha habido Quien pelee Muy grande Mejor dicho Mi hijo Ni yo me le mido A ese grandulón Y este inconforme Abrió esa bocota Para decir Lo que nunca Debió decir En la carne Pero que el espíritu Necesitaba que dijera Y este muchachito Le dijo al rey Yo le peleo A ese grande ¿Cómo va a pelear Usted? Yo he visto Mucha televisión Debería yo Me he encontrado Con leones Con osos Yo me le enfrento Yo vi un muchacho Bravo Y el muchacho Asumió el reto Y sabe que pasó Que para Dios Es más importante Un soñador Con fe Que un ejército Con miedo Dios tenía Dispuesto Una Dispuesta Una gloria Para ese día Faltaba alguien Con fuercita Usted sabe dónde Para que Entrar y peleara Y eso le cambió La historia Se convirtió En un hombre Influyente Siendo un muchacho Sin ninguna influencia Es por eso Que Dios Lo puso Frente a Goliat Y escúchame Hijo Lo que Dios Te está diciendo Hoy Todos tus retos Y tus problemas Algunos vienen Por tu falta De sabiduría Otros son promovidos Por el diablo Y otros son promovidos Por Dios Porque Dios Necesita Ponerte un gigante Más grande Que tu capacidad Para que la gloria Sea de Él Porque Dios Quiere hacer de ti Alguien de influencia Y con esas ovejas Con las que ahora Vives No hay gloria Para ti Dios Te tiene que sacar De tu comodidad Porque hay una gloria Hay muchos ejemplos De generaciones Influyentes En la historia Que tal el siglo XV Es llamado El siglo de las luces En esa época Se inventó La pólvora Hubo grandes avances En el mundo ¿Usted sabe Cómo empezó Todo eso? ¿Usted sabe Cómo empezó eso? Con un sacerdote Que estaba Inconforme Con los principios Que le habían dado Y dijo Yo tengo aquí Mi parroquia Y todo está muy bien Pero algo no está claro En lo que Dios Tiene para mi vida Y cometió Entre comillas Un error Garrafal Para el diablo Leyó la Biblia Y dijo Lo que Dios Dice aquí Es muy diferente A lo que yo estoy viviendo Él no tenía Ningún hambre De gloria Él solo encontró Que el camino De Dios Era diferente Al de él Y comenzó Un proceso Que después Se llamaría La reforma Su nombre Martín Lutero Es la base De todo el cristianismo Protestante Pero escúcheme La historia La historia Lo considera El hombre Más importante Del segundo milenio Y los cinco Más importantes De los dos últimos siglos Escúcheme Comenzó leyendo La Biblia Poniendo sus tesis Las tesis Sus postulados Bíblicos Pero comenzó Tanta fuerza Este hombre Un solo hombre Un cura Que estaba Aburrido De su iglesia Y dijo Algo tiene que haber Más grande Y Dios lo llevó ¿Usted sabe Cómo se describe A lo que dio Origen A Don Martín Lutero? Nosotros lo llamamos Protestantismo El mundo Le da un nombre Más global Que reemplazó El oscurantismo Mire el nombre Que se le da Se llama Renacimiento ¿Qué es el renacimiento? Es el mover Del mundo Por la influencia De Lutero En todas las áreas Usted puede Convertirse En alguien Que cambia historia Leyendo la Biblia ¿Usted cree que Usted va a cambiar La Biblia El mundo Leyendo la Biblia? Ya ha habido muchos Que la han cambiado La historia Lo demuestra Busqueme uno Mayor que Martín Lutero No lo va a encontrar En términos humanos Él fue una generación De avance Con los postulados De Lutero Creció la cultura El renacimiento Da testimonio De ello De nuevo Las artes Salieron a la luz Después del siglo XV Aparece la música La arquitectura La escultura Todas las ciencias Crecieron Un hombre En una época Mala Con un corazón De visionario Puede hacer un cambio Salgámonos del siglo XV Vengámonos un poquito Más cerca Y ahí entonces Voy a pelear Con algunos Definitivamente La generación De los 60 No tenemos igual Ahora ninguno De los 60 Este montón De viejos Olvídense de eso Mire una muestra Sencilla Los mejores carros Salieron en el 60 Y con todo respeto Los mejores De mejores En el 64 Sí, sí Carrocerita vieja Pero motor Que trabaja bien Así que Estamos bien Pero escúcheme La generación De los 60 Fue una generación Que rompió La historia Del siglo pasado Eso fue como Un despertar De rebeldía social Que trajo cambios En todas las áreas La música La cultura La ciencia La política Pusieron a los gringos A fumar marihuana Imagínense En los 60 Y a los pobres De Latinoamérica Con un cuchillo A hacer revoluciones Yo no defiendo Eso que hicieron Pero no puedo Ignorar Que esa fue Una década De cambios Trascendentales Más allá De los desórdenes Y las guerras Que se produjeron Esa gente Hizo cambio El mundo Fue uno Antes de los 60 Y otro Después de los 60 Porque fueron Una generación De cambio ¿Quieres otro ejemplo? Digan pues Si no No ¿Si? ¿Otro ejemplo? Escúcheme En el siglo I Un campesino Con 12 Pescadores Y gente del vulgo Comenzó un proceso De hablar De la excelencia Del cielo Era tan revolucionario El tal El tal Carpintero Que desafió La religión Que Dios había montado ¿Y por qué La desafió? No por desafiar A Dios Sino por desafiar La corrupción En que la habían Envuelto Los hombres Y ese carpintero Que el mejor De los líderes Lo negó El que Le manejaba La plata Lo vendió Y terminó Muerto En una cruz Se burló Todo el mundo Pero que influencia Tenía el carpintero Yo no sé Si usted es religioso O no Pero yo le hablo De historia ¿Qué año Estamos hoy? ¿Qué año Se me olvidó Pero Yo sé que estamos En julio Julio 14 ¿De qué año? Julio 14 Ah 2019 Se me fue la onda 2019 ¿Por qué Llama 2019? Porque están Conmemorando 2019 años Del nacimiento Del carpintero ¿Qué tipo de influencia Tenía un carpintero Para cambiar La historia Del mundo Entre antes Que yo Y después Que yo Ahora Yo no te pido Que tú hagas Lo mismo Yo no espero Que cambien El año Por tu nacimiento Escúchame Pero que tu familia Te mire y diga Una cosa fue Antes de Y otra cosa Después de Y yo sí Lo quiero decir Con seguridad espiritual Mis generaciones Tendrá que cambiar La forma De ver el tiempo Una cosa Fue antes De Rubén Y otra Después de Rubén No por mí Sino por el carpintero Que vive dentro de mí Con su espíritu Pero un aplauso Para mí Las generaciones Que son influyentes Generalmente Nacen De herencias De dolor Y de escasez No critiques Tu condición De pobreza O de dificultad Que la vida Te da Esas situaciones Difíciles Son las que Nos dan El talante Y la capacidad Para cambiar La historia La gente Que se levanta Entre comodidad Y seguridad No ven La necesidad De hacer un cambio Es por eso Que tus deficiencias Y tus dificultades Son el motor Que Dios va a usar Para crear en ti El conformismo De tu revolución interna Cuando tú logres Entender eso Dejarás una huella Que quedará Impresa En tus hijos Y en tus generaciones Les crearás a ellos Nuevos retos Y nuevas utopías ¿Qué es una utopía? ¿Qué es esa palabra? Una utopía Es un sueño Irrealizable Si tú no puedes Crearle a tus hijos Sueños Irrealizables Ellos crearán Sueños En el Playstation ¿Cuál es el sueño De su vida? Llegar a la estación Número 4 Del juego Estoy que llego Porque él no tiene En la vida Cosas grandes Por lograr Porque le está dejando Más huellas Playstation Que el papá Es por eso Que necesitamos Ser una generación De avance Decirle a nuestros hijos Yo lo hago Con los míos Y luego con todos Los de la carne Y los del espíritu Yo a este hombre Le he dicho Que él va a tener Una iglesia Mucho más grande Que lo que yo pueda lograr Estoy convencido de eso Con esa utopía Le estoy sembrando La fe Para lo que Dios Quiere hacer en él Por poner un solo ejemplo Y a todos ustedes Les quiero sembrar sueños Hasta que yo sea El causante De que usted no pueda dormir Hasta que te venga A la mente Mi predicación Y tu comodidad La sientas Como un instrumento Del diablo Y no de Dios Ok Generaciones De avance Esa es tu generación Esa es mi generación Este país No puede ser igual Si un grupo de gente Pasó por ella Como tú y como yo En todo esto ¿Dónde está Nuestra fe cristiana? Tú y yo Somos una nueva generación Una generación De fe cristiana Somos una generación Que está continuando La fe de Abraham Que va a ser de nosotros Hombres y mujeres Como Abraham De influencia Por eso comienza A influenciar A tus hijos Asegúrate Asegúrate Que ellos Están siendo Impulsados Por tu vida ¿Cuál debe ser Tu meta Con tus hijos? Se la voy a Resumir fácilmente Mis hijos Tienen que ser Sal y luz Del mundo O si no Perdí mi trabajo Que sean profesionales Que sean ricos Eso es circunstancial Mi verdadero trabajo Es que sean sal y luz Ya terminando Vamos a 1 Pedro 1 3 al 5 Bendito el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que según su Grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros Para vosotros Que sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero Yo discrepo Con todas Las visiones Que puedan tener Cristianos De hoy en día Pero la generación Que estamos levantando Aquí es una generación Cristiana Basada en fe Basada en la palabra Basada en el Espíritu Santo Gente que a partir De su espiritualidad Desarrollan Lo demás Ten cuidado Porque nuestra fe Cristiana Nos podría Conducir A dejar una herencia Equivocada Les cuento Qué tipo de herencias Pueden ser Equivocadas En el cristianismo Hay cristianos Muy buenos Que entregaron Su vida a Jesús Y le sirvieron Pero le dejan A sus generaciones La herencia De la religión Del rito Y del miedo Actuar Son cristianos Pero les están Dando la peor Parte de la herencia Como a un amigo Mío Que le dieron Una olla Cuando le dieron Una herencia No digo quién es Pero se reunió Para la herencia Y le dieron Una olla Perfecto No sea que usted Venga todos los días A la iglesia Para darle La olla De la religión A sus hijos Qué otra herencia Puedes darle A tus hijos Cristianamente Hay generaciones Cristianas Que le dieron A sus hijos Por herencia Un mal testimonio Los llevaban A la iglesia Compraban El cuadrito Del Salmo 23 Le ponían El pescadito Al carro Pero los hijos Lo que vieron Fue mal testimonio En la iglesia Santo Y en la iglesia Y en la casa De Efe para arriba En la iglesia En el nombre De Jesús Y en la casa Reciben El nombre mío Mal testimonio Eso también Es una herencia Cristiana Que a muchos Los ha destruido Más herencia Más herencia Cristiana Hay otros cristianos Que saben Que le dieron Por herencia A sus hijos Una fe cargada De apostasía Puras mentiras Manipulando La Biblia Para crear Cosas que no Son reales Hay gente Hay gente Con tanta Apostasía Que se la siembra A los hijos Usted puede Mijo Usted es el campeón Hágale Despacio Porque está levantando Un monstruo Con demasiada Confianza En sí mismo Y sin poca Confianza En Dios ¿Quiénes son Los que más Herencia De apostasía Le dan A sus hijos Los que los educan Con YouTube Y con Facebook Pura apostasía En púlpitos cristianos Impregnando A tus hijos De verdades A medias Que son Las mentiras Más peligrosas Ok Pero esa no Es nuestra herencia ¿Cuántos quieren Dejar una buena Herencia a sus hijos? ¿Cuántos quieren Dejarle a sus hijos Un cristianismo eficaz? Ahí está descrita Por Pedro Una herencia eterna Que la describe así Primero Incorruptible Es decir No se corrompe Tú necesitas Dejarle a tus hijos Un cristianismo Que nada Se los corrompa Que vengan Viento de doctrina Que se levante Todo tipo De mover Y ellos tengan Unos principios Que aquí estoy Cimentado Y aquí estoy Posicionado En Cristo Esa herencia Dice Pedro Debe ser Incontaminada Es decir Está cimentada Estrictamente En la palabra Asegúrate De estar cimentando Tus generaciones En la palabra Y por último Es una herencia Inmarcesible ¿Qué significa Inmarcesible? Que no se puede Marchitar Ni en las puertas Del Hades Prevalece Contra esa generación Siempre saldrán De todos los problemas En que estén Dios los sacará adelante ¿Cuántos quieren ser parte De esa generación De avance De esa nueva generación Que cambia la historia Primero de tu vida Segundo de tu casa Y tercero Créete Lo da visito De tu ciudad Y tu nación Tú eres un instrumento De cambio Y tú no lo has entendido Tú eres una nueva generación Que Dios se está Preparando con cuidado Para influenciar el mundo ¿Cuántos quieren decirle Hoy Señor Quiero ser parte De esa generación De avance Coloca que de pie Quiero hablar por ti De esa generación De influencia De esa generación